¿Qué es lo que usted sabe de Chile, tanto en lo deportivo como en lo bien como cultura? ¿Quién son colegios? No solo en el fútbol, sino en el fútbol. ¿Qué es lo que usted sabe de Chile, tanto en el mundo deportivo como en lo bien como en cultura? ¿Quién fue que el álbum, el fijo de la fútbol? Dice que culturalmente no tiene autoconocimiento sobre Chile, pero ya, ahora estoy aquí en Chile, ya voy a aprender algo, voy a pasar tiempo, dedicar tiempo para aprender más de la cultura china. Ahora, para el fútbol, yo sé que Chile es un país que tiene un nivel internacional. Y, por eso, me motiva. ¿Qué esperas del nivel que tiene Chile en el fútbol? ¿Quién será patrón del nivel de fuerza a que Chile quiera en el fútbol? La que yo me voy a piquer la belleza. Yo sé antes de venir que Santiago Muni tiene que pedir a participar en un campeonato en los Libertadores. Mi sueño es llegar y salir campeón con el club. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!